Aris Leida Casi siempre me contesta Si, si, te gusta Si, 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 mami te gusta Si, 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 te gusta Si, 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 mami te gusta Si, 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 si Aris Leida yo le hago poquillita tras la oreja Y ella ven a incomodarse, casi siempre me contesta Y ella ven a incomodarse, casi siempre me contesta Si, si, te gusta Sí, 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 papi te gusta Sí, 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 sí Papi te gusta Ay, everyday yo le pongo, la mano por donde quiera Ariadne a yo le pongo la mano por donde quiera Se pone coloradita y me dice muy coqueta Se pone coloradita y me dice muy coqueta Si, si, te gusta Si, 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 sin ¿Mami te gusta? Si, 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 sin ¿Te gusta? Si, 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 sin ¿Mami te gusta? Si, si, si Ariadne a me la invitan para todita la fiesta Ariadne a me la invitan para todita la fiesta Pero solo mi vela, está haciendo mi mal respuesta Pero solo mi vela, lo mismo Sí, sí, te gusta Sí, 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 mami te gusta Sí, 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 te gusta Sí, 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 mami te gusta Sí, 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 sí Arilela cuando baila, le gusta mucho la vuelta Arilela cuando baila, le gusta mucho la vuelta Pero cuando yo la aprieto, casi siempre me contesta Pero cuando yo la aprieto, casi siempre me contesta Sí, 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 mami te gusta Sí, 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 sí Arilela mi vida, mellino, jajaja, que caja Marinera, yo le hago coquillita tras la oreja Marinera, yo le hago coquillita tras la oreja Y ella empecé a incomodarse, casi siempre me contesta Y ella empecé a incomodarse, casi siempre me contesta Sí, 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 sí Mami ¿te gusta? Sí, 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 sí ¿Te gusta? Sí, 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 sí Mami ¿te gusta? Sí, 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 sí Marinera, yo le hago vo the mastoz por donde quiera Marinera, yo le hago vo the mastoz por donde quiera Se pone co QR a quien me dice bro que estás Se pone coloradita y ella empecé a incomodar y ella gana2 me dice Sí, 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 sí Mami ¿te gusta? Sí, 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 sí No me da gustar Gracias por ver el video